¡Suscríbete y activa la campanita! Las chicas tienen razón, vos sos un cobarde. No querés ir con esto porque sabés qué, te voy a ganar. Sos una gallinita. ¿Y sabés cómo hacer la gallinita? Es así. ¡Gol! ¡Gol! ¡La cocha de tu madre! ¡No me hagas el bailecito! ¡No me hagas el bailecito! Arrancamos nosotras y ustedes se lo pierden por pelotudo. Bueno, 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 bueno. Qué carácter, ¿eh? Cuánta inmadurez, ¿eh? Cuánta inmadurez, ahí las tenés. Ahí está. Alexander Pato, gol. ¿No valió? Gol. No valió porque estoy en pido. No valió porque estoy en pido. Sí. ¡Qué chiva! ¡Corto mano a corto fierro con vos, hijo de mi puta! ¿Qué la tenés adentro en una casa así? ¡Está viendo! ¡Chifla, hijo de puta! ¡Demasiados, pentejos! ¡Un paren Schwenker!